Tu piel es morena y está curtida contra las penas Tu sol es rubio, tan rubio puro como este ron Se abren los surcos, se abren las flores, se abren botellas Y por el hombre de mi gran tierra se abre una voz Poma el carrón, rubio sol, que me das tu calor Con amor, con verdad, de amigo fiel Poma el carrón, rubio sol, en mi arado mi red Rubio sol, rubio ron Poma el carrón ¡Gracias!